¡Bengi Producciones! ¡Anuncia la gran llegada desde Perú! ¡Llega el heredero de la carretera central! ¡Ya me casé! ¡No vengas más! ¡Vete por abajo! ¡Piti Coronado! ¡Piti Coronado! ¡Y su diamante! ¡Azul! ¡Cantando Clavelito! ¡Juraste quererme! ¡Gitana! ¡Clemencia! ¡Señor Carcelero! ¡Azul! ¡Cómo vas a bailar! ¡Cómo vas a tomar! ¡Señor Vete en tus ojos! ¡Que ya no me querés! ¡Se leí de tu rostro! ¡Espectáculo internacional! ¡Con calidad y garantía! ¡Piti Coronado! ¡Piti Coronado! ¡En Milano! ¡Vamos! Siempre que yo tuve, tu mirada no llenas, y ahora vacío, la rey... Sábado primero de junio, en el local Artes Estudio, vía Magellano 1, Milano, Cezano Boscone. Compra y reserva tu entrada, llamando al 328-266-5112. ¡Piti Coronado! ¡Y Benji Producciones! ¡Y su gran Tour! ¡Europa 2019! ¡Al 19! ¡Amor! ¡Si te escucharé! ¡Ajú!